¿Cómo estamos? Muy bien, me siento muy feliz, muy emocionada de estar aquí. Oye, es verdad, se puede confundir el paisa porque a los rolos y a los paisas son de Medellín, pero paisa también es como que del mismo país. Yo me refería a México, mexicanos pues. Oye, ¿qué tal? O sea, me acabas de decir que acabas de llegar hace poquito aquí. ¿Cómo te sientes de estar en este festival? Me siento muy contenta porque me recibieron con los brazos abiertos y con mucho amor. Me encantaría que me platiques lo que estamos platicando ahora a toda la gente que está por allá completamente en vivo, que tú iniciaste hace un año, o sea, relativamente poco y ahorita ya estás aquí en este gran evento. Hace un año en lives en TikTok, porque le platicaba a Roger que es una plataforma que te da mucha exposición, entonces me quedé, me quedé ahí porque la gente me recibió con mucho amor y pues me gusta. Ahora, de todo hablas, hablas un poco de tu estilo de vida, hablas de maquillaje que veo que también te gusta muchísimo, pero ¿qué es lo que más te gusta o disfrutas tu día a día compartir con la gente? Me gusta mucho mostrarme tal cual, o sea, como todo mi estilo de vida, que acabo de tener un perrito que se llama Poli, le mando un beso a mi bebé. Me gusta compartir absolutamente todo porque muchas personas se sienten identificadas y es también algo muy personal porque la gente dice como, oye, tú me salvas de mis momentos tristes, entonces también por eso. Me encanta. Me encanta. Cuando estás en esos momentos, Meli, o sea, ¿qué es lo que te saca adelante? Tienes una comunidad que te ha dado mucho amor, digo, por eso estás aquí, pero personalmente, ¿qué te saca adelante? La verdad es que es la gente, como el amor que tengo de la gente, porque a veces no dimensiono, pero la gente siempre me hace sentir como mucho cariño, mucho apoyo. A veces yo también les digo, soy humano y me siento mal y como que ellos me dan mucha fuerza. Ahora, tres consejos rapidísimos para la gente y sobre todo a la gente que le gusta el make-up. Tres consejos de un buen maquillaje o de alguien que sabe de maquillaje. Yo siento que siempre deben de hidratar su piel, peinarse la cega con jabón, yo siempre, siempre, con jabón. ¡Eso es nuevo! A ver, a ver, eso es nuevo para mí. ¿Cómo? A ver. Con jabón, es que como que te la hace más laminada y de verdad es el contorno de la cara, no sé. Pero con cualquier jabón. Con cualquiera. ¿Quién te enseñó eso? Háganlo. No me pregunten, háganlo. Ok, te la peinas con jabón. Ok, ¿y tres? Blush. Perfecto. Hay tres conceptos basiquísimos. Bueno, a ver, ¿qué esperas de esta noche? Porque hay muchísimos creadores de contenido. Ya te vi que te tomaste fotografías en la alfombra roja. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues nada, o sea, la verdad es que yo vengo súper abierta a conocer gente nueva de otros países, de otras ciudades. Ahorita ya me tomé fotos con muchos, que yo también era seguidora de ellos y yo decía, ¿qué me doy una foto? Y estoy muy contenta, la verdad. Oye, vamos a ver un poquito lo que hay por allá. Miren, nosotros estamos aquí en un spot donde te puedes tomar fotografías, pero también hay otro por allá, hay otro por acá. Mira, vamos a recorrer un poquito. Ahí estamos. Estamos completamente en vivo. ¿A cuál quieres ir? ¿Derecha o izquierda? Véngase. Mira, ve, esto está increíble. ¡Wow! Me distorsionó un poco. Cuando lo vi, yo dije, a ver, mi cabeza. ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas que ves algunas cosas que tiene como puntito? Ajá, te fijas en algo y como que se está moviendo, ¿verdad? Es para hipnotizarte. Ya me hipnotizó. Ya me hipnotizó. Vamos al cuarto de pelos, acá, acá, de este lado. Vamos, Meli, aquí. ¡Hola, hola! Vamos a drink, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Español, portugués? Español. Español. Te presento a Meli, una creadora de contenido live. ¿Todo bien? Súper bien, aquí en TikTok Live Medellín en la casa. Esto es el peluche en la casa también. Este monstruo es de Colombia por el acento, Meli. Oye, yo tengo una duda, ¿no te estás asando? Un poquito, pero ya bajo el sol, ya estamos un poquito más frescos. Qué raro que no me preguntes eso a mí, ¿eh? Mira. No, pues, ¿cómo? Te juro que nunca había venido así a una alfombra roja, pero es bien cómodo. Me gusta tu outfit. ¿Qué dirías? O sea, tú eres experta también en outfit, tienes un outfit también hermoso. Me gusta mucho. ¿Está icónico? ¿Está icónico? Está icónico. ¿Has visto algún creador de contenido que hayas dicho, wow, esto me encanta este outfit? Pues es que todos, todos vienen guapísimos. Vamos por acá, mira, vamos a continuar por acá. Vamos a, ya conociste a alguien que hayas dicho, lo conocí en redes sociales y hoy lo conociste en persona. A Cañita, a Cañita que ahorita es mi contrincuente.